Y hoy vengo aquí con mi mamá a la dulcería porque voy a comprar unas pelotas de estas para las niñas que va a regalar Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Y pues bueno, hoy es 30, hoy es domingo, hoy es sábado, hoy es sábado 30 de abril Y pues aquí ando en el centro con mi mamá que supuestamente iba a haber un desfile Pero no, creo que no hubo, creo que no hubo desfile Y pues se ve todo muy tranquilo, pero eso sí hay mucha gente y está haciendo mucha, mucha calor Y pues bueno, pensé que iba a haber desfile, pues sí que iba a haber desfile, se los grabo, les comparto Pero pues no, no hubo desfile Y pues aquí andamos Ahí andan por allá mi hermana Este, anda haciendo unas compras Y pues aquí ando Nada más que pues no hay mucho que grabarles, pues por eso Ha estado todo muy tranquilo y pues Pues nada Aquí les ando grabando y pues más tarde si hay algo, pues les voy a grabar más tarde A ver qué más sucede Mi hermana compró estas paletas Para regalar y pues vean, están muy bonitas Esto es de Peppa Y esto de que es de un pellecito Ah, es de este Esto me está comérida Y esto es un unicornio Están bonitos Es un puerquito unicornio ¡Suscríbete al canal! Y no, pues que siempre si hubo algo aquí en el centro No sé qué hubo Y no suscríbete al canal Esto también nos Y no suscríbete al canal Está muy fuerte el sol y pues, como les digo, pensé que no iba a haber nada, pero nada más ese evento que está acá atrás es el único, pues, que hay. Yo pensé que era como un tipo de desfile, pero, pues, creo que nada más es ese. Me cansé, está bien harto sol y, este, pues, parece tranquilo. Sí, hay mucha gente, pues, ya está bien. Hoy es Día del Niño y, pues, aquí ando compartiéndolas. Y, este, ahorita vine aquí en la comida china con mi hermana. Y, pues, pues, nada, amigos. Espero les esté gustando este video. Y, pues, bueno, yo aquí estaré grabándoles un poco más. Y, pues, nada. Y, pues, ahorita ya estamos aquí en la comida china. Y, pues, vinimos a comprar. Son rullitos. Estaban bien buenas, ¿no? Y también está lo que es esta carne que está aquí y aquella que está allá. También está muy buena. Bueno, todo está muy bueno. Como pueden ver, sí hay gente, pero, pues, está tranquilito. Está, está bonita la tarde. Está tranquilo el centro. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para cada uno de ustedes Y ustedes chicas y chicos Espero se la pasen súper bien este día Y pues bueno Tal vez para... Ustedes ya estarán viendo este video para después Y esto ya habrá pasado Pero pues bueno, nunca es tarde ¡Gracias! 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 ¡Hola amigos! ¡Hoy es otro día! Y pues ahorita me voy Ahorita vamos rumbo a la feria Ya que pues hoy es... Hoy viene Gloria Trevi Y pues hoy... Vengo acá Vengo acá al... Al mitote ¡No se creen! Vengo pues acá A puesta de la pantana Y pues bueno Les voy a estar grabando un poco No sé si... Bueno, no creo poder grabar mucho porque... Como va a estar así muy... Va a venir mucha gente Y bueno... No creo... No creo poder... Pero... Voy a ver... Mis greñas... No me dejan mucho aire... Les platico... Que... Pues nos vinimos temprano porque no sabíamos... Como ayer... Tuvo... Estaba... Ahí estuvo la tracalosa... Y la fila estaba hasta la esquina... Y... Y pues pensamos que... Hoy iba a haber mucha gente también... Por eso es que nos vinimos temprano... Y pues... Pues al parecer no... No hay mucha gente... Ahorita está tranquilo... pero pues ahorita no hay mucha gente pero más al rato va a haber mucha gente ya que pues es Gloria Trevi y pues ya se imaginarán ustedes pues bueno amigos ahorita les voy a estar grabando un poco por aquí a ver que pasa pues bueno ya vengo toda despeinada porque estoy haciendo mucho aire pero bueno ahorita los estoy viendo vean allá hay gente no sé de dónde vienen creo que esos no son de aquí porque hay gente que no es de aquí viene de fuera y pues bueno vamos a ver qué pasa y pues aquí ya tenemos nuestro boletito para entrar al a la feria pues a ver a la Gloria Trevi a ver qué pasa a ver qué show y pues bueno aquí se los muestro vean pues bueno ya tengo mi boleto para entrar e irme y divertirme y pues bueno ahorita se ve todo tranquilo a ver qué tal más tarde hombres de aquel lado mujeres de este lado y bueno amigos ya una vez que abrieron la entrada para entrar a la feria pues nosotros nos dirigíamos ya a lo que viene siendo el teatro del pueblo y pues no les pude también grabar porque pues íbamos a las aprisas como pueden ver y este algunos puestos todavía estaban apenas abriéndose nos estaban abriendo otros todavía no estaban abiertos y como pueden ver pues a esa hora pues todavía no estaban los fuegos funcionando y pues ya nos estuvimos esperando pasaron como unas largas horas esperando hasta que saliera la Gloria Trevi estuvimos allí paradas como pueden ver ahí todavía era muy temprano eran como las seis y algo y pues estuvimos allí paradas esperando hasta que saliera ¡Gracias! 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 ¿Qué noche tan intensa nos espera Raza? Esta noche, esta noche es nuestra noche. Veo mucha Raza de aquí de Penclado y también Raza que viene de fuera a pasársela por madre aquí en la feria. ¡Aquí están los pitufos! ¡Los pelipitufos! Pues esa amiga de la que te estoy hablando, a esa amiga yo le pedí que me hiciera un favor cuando estábamos en la pandemia. ¡Salud! ¡Te extrañaron chico, cabrones! ¡Los canas de potación! ¡Los canas de potación! ¡Los canas de potación! ¡Los canas de potación! ¡Gracias! ¡Gracias! Está haciendo mucho frío y terminé muy mal de mi garganta. No sé si me escucho bien, pero aquí andamos. Y ahorita vamos a dar el rol por aquí a ver qué encontramos. Creo que nada más hay puros puestos abiertos de comida. Es que ya es muy tarde. Y ahorita los juegos ya están todos apagados, ya algunos puestos para jugar como para ganarse algo están algunos abiertos, no están todos abiertos ya. Ya está todo apagado, nada más están abiertos los puestos de comida, de tacos y piñas, cola, no sé. Y aquellos de, ¿qué? ¿Hop Dobs? Salchichas, banderillas, churros. Hop Dobs. Y ya está todo, todo apagado. Los juegos. Pero espero venir otro día para poder grabarles ya cuando los juegos estén prendidos. Ay, está haciendo muy harto frío, tengo muy harto frío. Ya se acabó muy tarde la Gloria Trevi, amigos. Pero estuvo muy bonito. Y pues bueno, amigos, aquí les estaré diciendo que fue lo que dije porque ese día estaba haciendo mucho viento y pues no me ayudó y no me escucho lo que digo. Y pues bueno, yo les decía que no les había podido grabar dos días porque lo que fue lunes y martes tenía un gran sueño. Sueño, lo que se dice sueño. Y ya que pues llegué tarde a mi casa, ¿verdad? Y ya que se acabó tarde lo de Gloria Trevi. Y pues este, y pues sí, llegué tarde, llegué con, pues ya era muy tarde y ya tenía sueño. Y pues ya se imaginarán ustedes al siguiente día ya todo desvelada y pues bueno, pero yo me divertí, la pasé chido. Y pues bueno, también les cuento y les digo que pues sí hubo mucha gente, muchísima gente. Hasta vino de afuera, gente de afuera, vino de Salamanca, de La Piedad, de Querétaro y de Culiacán y de otras partes, no sé en sí de dónde. Y pues sí, estuvo muy, muy chido lo que fue lo de Gloria Trevi. Y pues también, otra cosa era que me dolía mi mano, también era por eso también que no les grabé. Porque sí me sentía una molestia porque traía la mano apurreada. Y, pero pues ya se me había quitado en ese entonces, ¿verdad? Ya se me había quitado, solamente me dolía poquito, pero pues bueno. Este, también, pues ya les digo y les cuento que pues fue para mí la primera vez que yo voy a un concierto de La Trevi. Y pues para mí, en mí, se me hace muy, 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 muy bien el show que traía la Gloria Trevi. Este, no sé si ustedes ya hayan ido a un concierto de La Trevi. Y pues, no sé, platiquenme en los comentarios. Ustedes platiquenme qué les pareció y así. Y también, chicas y chicos, aprovechando, también quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por estarse suscribiendo al canal. Y por darme este apoyito que, pues ustedes con suscribirse para mí ya es demasiado. Les agradezco de todo corazón por estarse suscribiendo a este canal. Y pues yo los invito a que sigan suscribiendo. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas. Además, sé que no te vas a arrepentir de verte suscribiendo a mi canal. Y aquí, amigos y amigas, andaba cortando guamuchiles. No sé si ustedes los conozcan, esta fruta que es muy deliciosa. Bueno, para mí es fruta, no sé para ustedes, ¿eh? Pero para mí esta frutita es muy rica y pues saben muy buenos. Sé, la verdad están riquísimos. Hay unos que sí están bien dulces y hay otros que están un poco desabridos, pero igual son buenos. Bueno, yo me voy a comer esto de guamuchila. Y ya pues yo me voy a comer esta fruta, no sé si ustedes la conozcan. Así que está bien dulce, pues vamos a ver. Yo también hace mucho la comida, pero dejé de comer porque, pues, no sé. Como que se me hacía así como un saborcito, así como medio acidito. Pero después me sabía dulcecito, ¿verdad? Hay algunos que sí están dulces, hay otros que están desabridos. Pero saben muy ricos, ¿eh? La verdad. No sé si ustedes, no sé si alguno de ustedes la ha comido, la ha probado, la conoce. Y pues ya que si la conocen, pues también platiquen qué tal. Si les gusta o no les gusta. Está muy dulce, muy buena. Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro día. Comigo. Hoy es jueves y traje a pasear a mi terrestre. Aunque pues hoy he estado así como un... El día he estado así como lo siento aburrido, yo no sé. Pero aquí andamos con la misi. Mira la misi. Ay, se me cae. Diles hola chicas y chicos. Diles cómo están. Me viene toda cansada. Y bueno amigos, yo aquí estaré despidiendo este video. No quiero hacerlo muy largo porque sé que ya está muy largo. Y no quiero hacerlo muy muy largo. Entonces pues aquí estaré finalizando este video. Espero y les haya gustado. Y pues bueno, yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal. Y me ayuden a compartir los videos. Para mí ustedes me ayudan a compartir estos videos. Y llegar a más personitas para que vaya creciendo esta bonita familia. Y pues nada amigos. Nos estarán viendo en un próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!